¡Ey, mamá! ¡Qué rico está esto! ¡Bocuco! Una viejecita que asumí y te invitó para llevarla a pasear La llevó sin querer hasta un país de popular En aquella fiesta su compadre compró y este enseguida le habló del sabor, del calor de nuevo rico filón Ven, le digo muy corte que voy a enseñarte lo sabroso y rico que es rico filón Mami, pero ven, yo sé que tú dirás ¡Qué sabroso es esto! Y es tremendo vacilón el bailar pilón